Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA ¡Noa, noa, 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 noa' vamos a bailar Muy bien No, 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 no bailar